Vamos al reloj de la lombia, lombia, semita, agujita, favela Vamos, vamos, que está bien, se, se, se Y eso Y no le hacen que se cubieran las velas Y lo que vayas de mí, te vayas siendo, si se va a dar A los mujeres, señor, para que empezamos Hasta el paso de camión, a los mujeres Les da todos a sus compañeros, les da todos a sus compañeros Les da todos a sus compañeros Y en el controlazo Vista la guerra, vista la batalla Y lo que vayas de mí, te vayas siendo ¡Vuerta! ¡Salud a la vida a la vida! ¡Salud a la vida! ¡Salud a la vida! ¡Salud a la vida! ¡Unes se queda! ¡Jos 52 love! ¡Esto es... ¡Plante de segundos! ¡Ante los duros! ¡Gracias! ¡Gracias!